La autoridad del AFSCA, que como ustedes saben, es Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, se reunió en la jornada de hoy con el juez español Baltasar Garzón. El titular del AFSCA, Martín Sabatella, recibió el apoyo del juez Baltasar Garzón en el marco de la aplicación de la Ley de Medios. Para el juez suspendido por intentar investigar los crímenes del franquismo, la Ley de Medios no afecta ni ataca la libertad de expresión. La ley de aquí, la ley argentina, no cercena los derechos de libertad de información y de expresión y de información veraz, sino todo lo contrario, por tanto, lo que regula son las cuotas de poder empresarial que se acumulan en este sector y que no deben de existir posiciones de auténtico monopolio. No lo digo ahora, es algo que lo tengo dicho ya hace muchos años y publicado, y no es un sector que deba de regirse por esa acumulación de poder, porque se convierte no ya en el controlador del poder democrático, sino en el que usa realmente fuera de vía democrática ese poder en una zona tan sensible como esta. También cuestionó a las empresas que usan a la noticia para hacer política o negocios. Lo que más me sorprende es la acumulación de poder en determinados grupos que ocupan una cuota, desde mi punto de vista, demasiado alta en un ámbito como es el de la información, que se convierte en un instrumento político fuera de los cauces de control político. Ese es el problema, no es el que no haya libertad de información o de expresión, sino que se utiliza la información con una intencionalidad política cuasi partidista fuera del esquema de partidos y del propio Parlamento. Por su parte, Sabatela no quiso opinar sobre una nueva medida cautelar que estaría preparando el grupo Clarín para frenar la ley. No puedo hablar sobre trascendidos. Lo que nosotros planteamos es que la ley la tiene que cumplir todo el mundo, que la ley tiene que ser pareja para todos y todas. Hay un plazo establecido por la Corte que es el 7 de diciembre y así estamos trabajando.